¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame en tus brazos! ¡Y dime, si me quieres apasionadamente como te quiero! ¡No! ¡Y besame! ¡Y besame con ansias! Con fuego de tu alma, apasionadamente, como te beso yo Abrázame, transportame a otros mundos Que cuando estoy contigo no sé, que cuando vivo no sé, si Dios soy yo Abrázame, estréchame en tus brazos No importa que te naces, se salga de mi pecho, mi amante corazón Abrázame, transportame a otros mundos Que cuando estoy contigo no sé, que cuando vivo no sé, si Dios soy yo Abrázame, estréchame en tus brazos No importa que te naces, se salga de mi pecho, mi amante corazón Abrázame, estréchame en tus brazos